Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, tan fin de semana, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Sos tan deliciosa, grandiosa en mi cama, perfecta sos. Ese es un nuevo grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Solamente gracias. Qué expresivo, loco, qué bárbaro. Qué profundo, qué profundo, qué profundo. Ahora, ¿estás listo para bailar? Chacho. ¿Estás listo para bailar? No. Pero vas a bailar, dale, saque. Dale, 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 dale. Dale que baile, que baile, que baile, que baile. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. Tranquilo entonces, tranquilo, tranquilo. No creo, Carlos. Felicidades, hermano. Que Dios te bendiga y cumpla muchos años más de vida. Hombre, Euker, se me quebró un ídolo ahorita. Pensé que iba a sacar tu paso prohibido. Sí, 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 sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ah, ok, va, sí. Dale, hermano, vale. Me gusta tu baile. Vámonos con lo más nuevo de Costa Azul. Al estilo brasileiro. Para que lo valen y lo vaso. Cuando quiera, maestro. Llámanos a amar. Y chico es basura, casa de una menchín. Y chino brasileiro. Costa Azul. El sueño de la cumbia. ¡Ey! 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 ¡La, la, la, la! ¡Ey! ¡Que me quitar la marica! Diga amor, un favor, un deja vu Fica junto, contigo, un mamá Busco cheio de tu sabor, me atrajo Soy nuevo, soy triste para morar O ven bailar, ven lanzar, soy triste para morir O me vais, de por su camino, amore mio Te pegas, tengo un sancho en el ritmo Soy nuevo, no necesito, vamos a morir ¡Obrigame! ¡Obrigame! ¡Eh! ¡Na, na, na! ¡No! Diga amor, un favor, un deja vu Fica junto, contigo, un mamá Busco cheio de tu sabor, me atrajo Soy nuevo, no necesito, para morar O ven bailar, ven lanzar, soy triste para morir O ven bailar, ven lanzar, soy triste para morir Te pegas, tengo un sancho en el ritmo Soy nuevo, no necesito, para morar ¡Vale, que alanza! Por favor, por favor no te vayas Quédate aquí conmigo a mi lado Tu sabor hace que me vuelva a dos Quiero que quedes aquí conmigo esta noche Ven a bailar, a gozar su recuerdo Que contigo mi amor me siento bien Quiero besarte, abrazarte y tocar Por favor no te vayas vida mía ¡Obrigado, obligado! ¡Y si quita la música! ¡Metales! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Costa Azul, el inicio de la cumbia! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Metales! ¡Metales! ¡Migüey! ¡Cosca! ¡Salsu! ¡El imperio de la cumbia!